...pista juvenil. Sin duda, dentro de un equipo, el Puente Castro, que también sin duda es el máximo candidato al descenso a Liga Nacional. Si les parece a esas palabras, les cambiamos las dos primeras letras, se las quitamos y le añadimos sólo una. También la primera del abecedario, la A. Y ahora que parece que vuelve, se retoma la euforia por la liguilla, por el ascenso, ahora que el público por fin ha respondido en Puente Castro este domingo, recordamos. Ahora que los culturalistas parecen haber cogido la onda más que nunca y ya se empieza a hablar con esperanza de liguilla, de posibilidades, recordamos la última gran alegría con consecuencias positivas de la cultura leonesa. 21 de junio de 1995. Aún vivía Moíno. Las duchas celebraban el ascenso a segunda B, más bien decir el retorno. En los pequeños vestuarios del modesto conjunto gallego del Viveiro, cerca de Lugo, en el Estadio de Cantarrana. La cultural celebraba el 0 a 3 en el encuentro contra los de Andrés Ferreire, con goles de Julio, de Campo y Ángel Luis, que le dieron nuevamente plaza en segunda B. Después de un anito en el purgatorio de los tardajos, venta de baños y compañía. La cultural encadenó una liguilla redonda sin perder en ningún campo. Aquel partido, hay que decirlo, lo pitó el asturiano Rebollar Santiago. Y el triunfo ante el Viveiro rubricó el ascenso. Juan Carlos, Pérez, Rupi, José, Julio, Alaez, Juan Manuel, Javi, Ángel Luis, Ballesteros y Carolo. Jugaron aquel encuentro de titulares. Con Manolo, Tomé, en el banquillo y Valderrey y Fierro, así como Isidro y Mario sentados en el banquillo. Cuatro días más tarde, la celebración se repitió en el Estadio Antonio Amilivia. También contra el Viveiro, igualmente con el 3-0 como marcador favorable. Más tarde, la Fuente de Santana sirvió de bañera para los más atrevidos, por mucho que fuera en pleno verano. ¡Campiones! 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 Decía el calvo Carolo, Jesús Muñoz, aquello de, no le comentéis a mi esposa que vienen mujeres a verme al entrenamiento porque se me va a caer el pelo. Si ustedes quieren vernos, no sé si en entrenamientos, o en carrera oficial, o en pruebas, o donde sea. Si ustedes nos quieren ver, estamos en deportes. Hasta el viernes, si no pasa nada raro. Adiós. ¡Campiones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!